Hola chicas Os voy a enseñar un video pequeñito de comprita del mes de junio Que como ya no lo he enseñado, lo he enseñado en el último en mayo Voy a enseñar un poquito de cosas que me traigo de primaz De blanco, de Kiko Cosmetics que me atreve pasar por favor lo he enseñado Lo he enseñado ahora Y un poquito de Zara Son cositas bastante baratitas algunas Y para que podáis tener una idea o algo, las ven Empiezo con Kiko Mira que son unas cositas Las puse un poco más Las he aplicado sin batería en la cámara, tirando desde el ordenador Se los enseño Esta bolsita de Kiko, me traje estos tres embarte Cogí la promoción de la revista AERES Y me salieron creo que fue un 70 cada uno Me salieron súper baratos y cogí los colores que me gustaban, me hacía falta Y la verdad que estoy muy contenta con esto Este ahí fue el transparente El típico transparente de siempre que se pone a la revista sin un poquito de brillo Que siempre hace tantas faltas Este rosita, es un rosita así un poquito más fuerte que de maricuna Es rosita sin pastel Y este rosita 20 Junto con este Queda muy 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 chulo Me gustan muchísimo Y para estos colores siempre al veranito Los colores cuadritos me encantan Un 70 cada uno En Kiko cosmeti Ahora creo que están a los 50 Todavía sigo la promoción de los 50 Y para lo que hiciera la voy a aprovechar Así que el color COVID no se me ha olvidado El transparente de 200 El rosita agua de 389 Y el rosita 3.76 Os lo dejaré escrito en el blog Para que lo podáis Si os gustó, podéis ver lo mejor Y seamos para que os guste Y vamos Y me llegó Un blanco A ver, blanco Me he enterado de que piensas ser tanto extraña No sé si es verdad o no es verdad Son rumores que hay por ahí No tengo ni idea Pero en la página web Hay muchísimas cosas Muy 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 baratas Los cortes de Para si a este De 30 euros que salen Están a 5 euros 3 euros Esos detalles están a 1 euro Hay muchísimas cosas Muchísimo Muy barato todo Casi es regalado todo Ya cuando vi eso Estaba puyado empezando a dudar Si era verdad o no era verdad Pero aún no sé nada seguro Y si sabéis algo seguro Me lo mandáis un correo Un mensaje O cualquier cosita Así ya nos vamos aclarando Entre una y otra De blanco Como me hace cierto Me traje bikini Bikini Esta es la parte de abajo Tiene dos lazitos aquí Es bastante estrechito por atrás Parece manchito Pero que estrechito Que es bastante mono Por atrás Por delante Y los bracitos detrás aquí Este viene con la parte de arriba Que no son piezas sueltas Que tienen que ser Un poquito entero Y me voy a enseñar la parte de arriba Que se nos salió esto Lo ponemos Lo ponemos Ahí está manchado Vamos a ver si es Y hace La parte de arriba entra Y si la filma en dos Ahí lo pongo por encima Es así Y la verdad Los tirantes se quita Se puede ponerse en la parte de arriba No tiene que ponerlo para atrás Solo para arribita La bandita Y trae aquí uno De lleno que se puede quitar La parte de dentro Se puede quitar Se puede poner lo que queráis Para bañaros Si no se se que cueste Se que hace tanto Lo podemos quitar O si no lo queremos Ya puesto Lo podemos dejar puesto Entonces Te cierra atrás En medida Y esto sería 17,95 16,95 O 29 Pero está en promoción Y está a 5 euros Los dos piezas 5 euros La verdad es que está Bastante, bastante baratito Para el veranito Súper bien No se clarea Queda genial puesto Si veis un blanco Digo que lo probéis Que seguro que lo lleváis Porque os va a encantar Y estaba en este color Blanco En rosita fucia Y creo que estaba El color coral Pero el color Creo que no entraba Y por 5 euros Ya tenéis un bikini Muy mono puesto Y la verdad es que A mi me encanta Sigo con blanco No me llego Me trae este zapato Hola Es que no tienen apenas forma Este un poquillo No me gusta mucho Son 5 euros Monoletina Vale Y este estaba De 18 euros A 5 euros También salía Me la he puesto una vez No estoy nada contenta Con ella No lo recomiendo Aparte mira De una vez que me la he puesto Y encima que me la he puesto Con plantilla Y no lo recomiendo Para nada También es de blanco Pero esto No lo recomiendo Sigo Porque más Mi primer me traje Saco entre dos Me traje Esto short Queda genial esfuerzo Tengo este Que ya lo he utilizado varias veces No tenía otro vídeo Un poco jugado ya Y ahora voy a comprar El mismo Pero en azul marino Este es el primer color Pero estoy súper contenta Con ello Me encanta Súper cómodo Súper arregladito Y queda genial He puesto De una forma muy bonita Y el precio Inmejorable Este ensayo 5 euros Están súper bien La hay en este cotono La hay en tono verde kaki Y el color este Con el siguiente De dos bolsitas atrás De mi tira Cuántas bolsitas Y de dos bolsitas Dos bolsitas Cuántas bolsitas Y la verdad Que estoy súper contenta Con el tipo de Ya lo probáis Que verá como os encanta Me traje Esta camiseta básica Que la he reglado yo Porque no La quería para la tienda Y le puse esta muñequita Que tenía yo la tienda La básica me costó Dos euros También prima Uno noventa fue Cogí la básica Le puse una telita Le puse un peguillito Y le puse la muñeca Con un lacito Me la pongo para ir a trabajar Para el taller de la tienda Le quedan estas cositas Wow Me la puse allí Y la verdad es que Queda bastante mona Me gusta bastante Y por dos euros Una básica Está bastante bien Y para lo que El trote que yo adquiero Para el uso Que lo voy a dar Le puse la muñequita Y me encantó Que también La podáis hacer ustedes Muy fácil Sigo con prima Detrás de este vestido A ver si se pone un poco Que se dobla Estaba viendo una foto En el blog En el otro traje Y ahora lo enseño Por aquí Tirandito Ni muy fino Ni muy ancho Lo escote un poquito Más bajo Que la parda Tiene un poquito Por aquí Y ya por abajo Es más corto Por delante Que por atrás Por atrás Es más larguito Y por delante Es más corto Por aquí Más cortito Trae un Puelecito Que es un mono Queda muy bonito Puesto Me encanta Súper fresquito Y el El tapado que tiene Muy alegre Para ver El color es precioso Como podéis verlo Que es genial Que ya les he enseñado Tiene tres fotos Puesto Y a ver Que tal Empiezo Sara Me deja las cosas Hoy Sara Me trae Jame Hegin Sara Son Estilo Así Como si fuera Agastado Defecto Sin la trajita Que han Súper Shuro Puesto Me encanta Me traes Uno Claro Y ahora He ido por este Se me hace No va a parar Todo a mí Que el otro Pero es súper bien He visto que Son elásticos Hegin Con las cositas Un poquito más oscuras No es harto de detalles Bajito Aunque si lo queremos Se puede subir Porque es elástico Me muestra Lo que quieramos poner Y es piquillo Este salió 17,95 La verdad La verdad es que Súper contenta Con estos Hegin Que aterrizar Este año Me gustan bastante Muchísimo Me gustan Con estos Hay varios Y Me encanta Os lo recomiendo Y con estas Básicas Me ha pasado Lo mismo Tenía el azul Con el señor Vídeo anterior Y esta Es que me encanta Me encanta La básica Esta Es de una tela Que es como Likra Que es esta Que se dan De si Que se pasan Son una tela Bastante buena Se trae el forrito Por aquí dentro Vamos a entrar Un poquito más el pecho Si no se lo ponemos Fletado Que vaya Fletado Que es que Era El forrito Que se ve bien Está más fuerte Que le he dado Y es un tono Así narajita Sin coral Que lo quería Para los zapatos O lo sabían Como ya tenía Que es más o menos Este tono Y la verdad Que me gusta Bastante Un color así Más veraniego Y lo había Es un tono Un poquito más fuerte Azul Beige Blanco Rosita claro Y bastantes colores Esta es la parte De saraboma Y sale 7,25 El pantalón Esta es la parte TTS Se ve 17,95 Os lo digo Porque muchas de ustedes A mí me preguntaban ¿De qué parte es De saraboma O de sarabete BBE Y os lo digo Este es el woman Y este es el BTE Para que lo sepan Y ya estoy Yo creo que no nos hemos olvidado Más nada Si nos hemos olvidado Algo lo pondré abajito Pondré una foto Algo Y hasta el próximo video Guapa